Cabito, no es la primera vez que lo hace. Cabito, dime, ¿cuál era el modo operandi, Cabito, que tú usabas? ¿Quién te protegía? Cabito. ¿Tiene usted entendido si fue desvinculado ciertamente o si todavía sigue activo en la policía cobrado? Hasta el momento el abogado de la defensa no depositó ninguna certificación que pueda aprobar al tribunal de que se mantenga activo en la Policía Nacional. La información que tengo es que ese tipo estuvo preso por esos hechos y que en el destacamento de los Minas, supuestamente lo que me dice la fuente, ese elemento dio 90 mil pesos y fue liberado. ¿Qué pasó, Laureano, mi hijo? Dime. Señores, The Smith Boutique llegó para quedarse. Oye, ya no hay, ya no hay cotorra de que me quedé sin polochés para diciembre. A las mujeres que activan esos hombres, para sus hijos que les compren su polochés 100% de agodón. Smith Boutique, les voy a dejar aquí las redes sociales. Cuéntame, mi hermano, estos polochés, ¿de dónde tú los estás trayendo? Estos polochés vienen importados, 100% de agodón, una cosa original. Miren la muestra ahí, miren la muestra ahí. Esos son polochés que tú los puedes lavar, los puedes tirar donde tú quieras y eso no dicen que no. Esos no son polochés de los que andan ahí. Tenemos mucha variedad. Óyeme, aquí hay variedad en cantidad, señor. Háblame de los precios, que eso es lo que a la gente le interesa. Háblame de los precios. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, ese polochés, señor? Bueno, ese polochés, si tú no lo pones cómodo, a 1.200 pesos por ahí, ¿me entiendes? Y al por mayor le sale más barato. Lo estoy diciendo, ya, yo mismo he visto ya de aquí, de Smith Boutique, señores. Tenemos envío, tenemos envío, ¿cómo es la cuestión de...? Envío a todo el país. Hay un vehículo ahí para llevarlo donde me pide el cliente. Dame el número. El detalle. 809-915-3013. Smith Boutique. ¿Me pueden? Redes sociales, señores. Tírenle ahí todo el mundo de Smith Boutique. Ya vimos, aunque lo mío, yo estoy asegurado para diciembre. Les voy a dejar las redes sociales para que ustedes le tiren aquí a Smith Boutique y se armen para diciembre. Señores, nos encontramos aquí en la Charles de Gol nuevamente. Aquí, como ustedes ven a mis espaldas, acaba de llegar el vehículo que traslada a los imputados que vienen de la cárcel de San Luis, donde está recluido hasta este momento, alias Cabito, lo cual en ese fulgón que ustedes van a ver allá, se le va a cantar su medida de coerción. Vamos a ver qué va a pasar el día de hoy. Estamos aquí, como siempre, al pendiente. Se recuerda que entrevistamos a una de las cinco querellantes, una dama que narró todo con lujos y detalles, mostrando hasta cámara de seguridad como este personaje que se encuentra en ese vehículo lo que usted ve aquí a mis espaldas, por un breve roce de palabras que no fue tampoco ofensivas de parte de las víctimas, sino de este caballero. Entonces, él agarra y le lanza un primer disparo, donde se ve que recoge el primer casquillo, señores. Luego, le da persecución y el resto es historia. Más adelante, vamos a ver si podemos hablar un poquito con las demás víctimas que me imagino que están del otro lado del fulgón. Estamos aquí a la espera que salguen al imputado para hacerle la respectiva vista y a ver, como siempre, si es que quiere decir algo, porque la otra vez no dijo nada. Usted lo vio ahí. Así que manténgase pendiente hasta el final de este video. Compartan esta información con el mundo. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones y aquí el link de mi Instagram. Vayan todo el mundo para allá, que voy a estar también publicando algunas informaciones exclusivas por allá. Manténganse pendientes. ¡Hey, Cabo! ¡Cabito, dime! ¿Por qué lo hiciste, Cabito? ¡Cabito, no era la primera vez que lo hace! ¡Cabito, dime! ¿Qué esperaste hoy? ¿Cuál era el modo operandi, Cabito, que tú usabas? ¿Quién te protegía? ¡Cabito! Bueno, señores. En este preciso momento están procediendo. Van a sacar nuevamente a Cabito. Vamos a ver o tratar de entender qué fue lo que pasó aquí dentro, ya que se escucha allí. Un poco exaltada la voz. No se sabe si fue Alejandro, cada vez que lo ves en Rita. Bueno, ahí viene saliendo, señores. Vamos allá. Ahí viene saliendo, señores. ¿Qué pasó, Cabito? 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 ¿Qué pasó, Laureano? Bueno, mi hijo, dime. ¿Qué es la medida de conversión? ¿Cuánto le encantaron? Defiéndete. Cabito, ¿cuánto le encantaron? ¿Qué quiere decir, Cabiano? ¿Qué pasó? Cabito, ¿cuánto le encantaron, Cabito? Bueno, señores. Ahí ustedes están viendo cómo... Cabito, miren cómo va ese vehículo. ¿Le llevó un debo a usted? Ay, Dios mío. ¿Cuál fue la medida que terminaron? El juez de atención permanente de aquí del Tribunal de Santo Domingo Oeste decidió enviarlo por seis meses a la cárcel pública de Monteplata. ¿Cómo se siente usted con esta medida? Tú sabes que esto no es algo para llenarlo a uno de... porque como quiera mi hijo no me lo va a devolver ninguna medida de cohesión, ni 30 años. Tú sabes que esto apenas empieza, es una etapa investigativa. El delincuente ese, porque nunca lo pudo llamar policía, ni siquiera se pudo defender delante del juez, mantuvo el silencio, es un derecho que le asiste. Pero donde hay cuatro creyentes, donde te señalan a ti de cometer tantos hechos y tú no poder responderle al magistrado de esas acusaciones, es porque él sabe los hechos que cometió. ¿Tiene usted entendido si fue desvinculado ciertamente o si todavía sigue activo en la policía cobrado? Hasta el momento el abogado de la defensa no depositó ninguna certificación que pueda aprobar al tribunal de que se mantenga activo en la Policía Nacional. Ahora yo creo que lo que queremos es que la Policía Nacional como institución se refiera a si él está activo o no en la institución, porque eso es algo que tiene que decirlo por la Policía Nacional. Nosotros solicitamos mediante el libre asesor de información una certificación que haga contar si ese elemento todavía figura activo en la Policía Nacional. Hacen tres días de eso y todavía estamos esperando la respuesta. ¿Qué espero usted en un futuro con este caso? Yo espero en un futuro que el Código Penal sobre la marcha sea modificado y que la pena máxima que establezcan en el Código ya modificado sean 40 años para que este delincuente así entonces puedan establecerle un juicio de fondo 40 años por la muerte a mi querido hijo. Alejandro, ¿cómo se siente luego de ver de frente a la asesor? Yo le dije al magistrado que gracias a Dios que vivimos en un país de civilización, un país democrático y de derecho, porque yo en mi vida nunca pensé que yo iba a estar al lado de un delincuente que le diera muerto y yo tenía que esperar el debido proceso y que esto llegara hasta un juicio de fondo para que sea el juez que lo condena. Nunca pensé eso, pero como no vivimos en la ley del talión, que era ojo por ojo y diente por diente, estamos soportando el dolor y gracias a Dios que me ha dado la fortaleza para mantenerme de pies y poder por lo menos enfrentar esa situación que tanto nos agobia a mí y a mi familia. ¿Vio arrepentimiento en el rostro de Laureano? Ese delincuente es un tipo frío, es un psicópata, este tipo no tiene arrepentimiento de nada, ni siquiera se pudo defender ni decirle al juez que los hechos no ocurrieron, como dice el Ministerio Público, que ocurrieron. Entonces, no sé cómo personas así pertenecen a la Policía Nacional. Mi hijo, un joven profesional, un joven académico, que duró tres años en la Academia de la Policía Nacional, bloqueándolo tanto para poder ingresar a la Policía Nacional. Ustedes saben que notifiqué la sentencia TC 1103 el día primero de octubre, donde ordenaba el reintegro de este muchacho, y todavía pasaron 12 días y la policía no me dio respuesta, bloqueándome a mi hijo, y mira cómo tenía a este delincuente haciendo daño a la sociedad. ¿Aún se desconocen todavía las razones por las que se cometió el hecho? No, yo espero que como el Ministerio Público pidió seis meses para la investigación, y el juez se lo concedió, yo espero que en esos seis meses el Ministerio Público pueda establecer realmente qué llevó a ese delincuente a darle a mi hijo de una forma tan brutal de esa manera. ¿Y qué explicación le ha dado a las autoridades que este muchacho tiene cinco querellantes, más de tres órdenes de arresto? ¿Cómo la policía explica que este muchacho todavía estaba en libertad? Yo tengo vergüenza ajena, porque yo como experiencia, como investigador que fui de la Policía Nacional, decirle a la Policía Nacional en estos momentos, que ese elemento tenía cuatro casos con cuatro denunciantes, y estos investigadores de homicidio de la Policía Nacional, no dar con ese elemento y someterlo a la justicia. Entonces la información que tengo es que ese tipo estuvo preso por esos hechos, y que en el destacamento de los Minas, supuestamente lo que me dice la fuente, ese elemento dio 90 mil pesos y fue liberado. Que si eso no pasa, mi hijo hoy no estuviera muerto, porque ese tipo estuviera cumpliendo prisión en una cárcel pública del país. Cuando el juez lo cuestionó, ¿cuáles fueron sus palabras? Él se quedó callado, el juez le dijo que puede hablar, es un derecho de mantener el silencio, pero con tantas acusaciones de cuatro querellantes, ustedes por lo menos una de esas, ustedes deberían decirle al juez, sí o no. Entonces, no, ese hombre no, el arrepentimiento de esa, es una persona, es un psicópata. ¿Será el cargo de conciencia? No, no, ese tipo no tiene cargo de conciencia, ni de arrepentimiento. Es un asesino orgulloso. Gracias, Alejandro. Licenciado, pase adelante, licenciado. Buenas noches, el licenciado José Joaquín de los Santos Valdes de este lado. Le hacemos un llamado al jefe de la policía, que es un buen momento para marcar un precedente, y hacerle una recuperación dentro de todos sus miembros, que se encuentran activos, y todos los que tengan órdenes de arresto, casos con la justicia, que se han presentado delante del Ministerio Público, para evitar este tipo de acciones depravadas. También entiendo que el Ministerio Público, en su investigación, debió de declarar el caso complejo por la cantidad de víctimas que hay. Estamos hablando no de cualquier persona, sino de una persona que ha derramado siempre inocente, jurídica, y de su misma rama, policía. ¿Cómo califica usted este hecho? Bueno, depravado. Es un genocidio, realmente. ¿Por qué? Porque hay niños heridos de tres meses, mujer embarazada, niña de diez, de tres, y un profesional del derecho, con plena 28 años, fue abatido por ese antisocial, porque es un enfermo, una persona que realmente no merece ni siquiera el oxígeno en los pulmones, pero uno no dio para hacer justicia. Espero que también el Ministerio Público lo declare complejo, porque tiene la calificación para que la tengas. En cuanto a que lo trasladaran a la calza de Monteplata, dándole privilegio, que no solo bastó con que su defensa técnica dijera que lo trasladaran a operaciones especiales, un cual no puede ser miembro, porque la policía le hizo un llamado para que se entregara de forma pacífica y voluntaria, y no atendió al llamado. Con solo ese desacato, no puede permanecer en la fila de la institución, porque está desobedeciendo la misma. No solamente le bastó con el derramamiento de los inocentes que ha causado, sino más bien que hizo un desacato en cuanto a la Policía Nacional. El mismo debe de ser destituido por la falta grave y que no tenga ningún privilegio que se ha trasladado a una cárcel pública, como se lo merece. No debe de ser llamado policía a partir de esta fecha. Gracias. ¿Usted como amigo de Alejandro, qué tiene que decir sobre este hecho? Mira, nosotros somos una asociación de veteranos y retirados de la policía, y nosotros hemos estado desde el comienzo hasta hoy en día todavía al lado de Alejandro Almonte, y no nos hemos desmayado siempre, hemos estado al lado de él en todos los momentos. Pero sí nos sentimos mal, porque ¿cómo es posible que la policía, ha habido tantos investigadores, cuando usted tiene una arma, esa arma la registran, y por cada tiro que usted tire, que le llevaron las pruebas de la bala, le llevaron a balística, y usted me va a decir a mí todavía que esa persona ha herido más de cinco o seis personas y todavía la muerte de este muchacho, muchacho ejemplar, y usted me va a decir a mí todavía que la investigación nunca llegó, como le decían a los otros familiares, me hirieron a mí, hirieron a mi hijo, y le llevamos la bala, y aún así siempre estamos investigando el caso. ¿Cómo es posible que estamos viviendo hoy en día en tiempos modernos y que la policía nos quiera acoger a nosotros de pendejos, diciendo que todavía no tienen el conocimiento y lo tenían en su propia fila, lo tenían manejándole a ellos mismos, a los jefes? Entonces nosotros no vamos a soportar nosotros, si tenemos que coger la calle en lucha todavía de esto, la vamos a coger, porque ya estamos cansados ya de tanto abuso, de tanto atropello de los policías en contra también de los pensionados, y él era un pensionado, pero ya estaba activo. Lo único malo es que se entienda que ya nosotros nos estamos cansando. No han jodido tanto que no tenemos miedo, y que sepan, si tenemos que ir a la calle por este caso, y varios casos que vienen adelante, vamos a estar en la calle. Coronel Polanco le habló. Miren, nosotros como defensa de nuestro hermano, colega Alejandro Almonte, queremos hacer varias precisiones. Número uno, creo que la justicia tiene que dar un ejemplo en casos como estos. Vimos como la defensa del imputado solicitó que fuera enviado a Aras Nacionales, y sin tener una certificación, el juez lo iba a mandar a Aras Nacionales, simplemente porque, a operaciones especiales, perdón, solamente porque nosotros los abogados nos opusimos y vimos que no había certificación de qué policía porque no la depositaron. Entonces, el juez varió. El fiscal solicitó que se enviara la victoria, y el juez, para beneficiar al imputado, lo mandó a Monteplata porque dijo que allí que está su familia. Escuchen bien cómo trata la justicia a los delincuentes. Pero también queremos hacer un llamado al Congreso. Miren, ese señor no solamente mató a Wendell Alejandro Almonte Veloz, hirió a un niño de tres años en la barriga, hirió a una niña en una pierna de diez años, hirió a una persona embarazada, pero al final, como no hay cúmulo de pena, ese señor va a pagar por un hecho. Todos los demás hechos que él cometió van a quedar prácticamente impunes porque con el código que tenemos ahora no hay posibilidad de que él pueda pagar una sanción por cada uno de los hechos que cometió. ¿Estará siendo encubierto? Ahí está pasando de todo. Y lo peor es nosotros ver cómo el tribunal del que nosotros acabamos de salir con el respeto que no merece la justicia y no merece el juzgador trató de colocar al imputado en una cárcel que le beneficiara. ¿Por qué razón privilegiara a una persona que ha lesionado tanto, no solamente a Alejandro y a la demás familia, sino a la sociedad con su accionar? O sea, que hay alguna influencia detrás. Sí. Señores. Yo puedo contestarle esa palabra. Él mismo en las elecciones pasadas era jefe de seguridad de un candidato de Chirino a síndico alcalde y mató a una persona y le lesiona y no duró ni tres meses preso. Dicen que duró cuatro firmando, pero no duró ni tres meses. Entonces, es una persona que se entiende que sí tiene grandes personas detrás de él. No voy a decir que ningún general ni el vocero de la policía tienen vinculación directa con él, pero era el chofer de todo. Y nadie va a andar con un extraño, con una persona que no conozca su actitud y su andares. O sea, que él mismo cuenta con manos poderosas, como dicen, que se enconden detrás de él porque es un tipo que no tiene temor. Es un derramador de sangre natural. Es un criminal. Y ese tipo de personas hay gente que le saben sacar beneficio desde un punto de vista. Estuvieron escuchando la participación de Alejandro y sus abogados. Más claro de ahí no puede haber. Miren, ese otro dato que no se sabía que en las elecciones él también había quitado una vida, señores. Entonces, es un tipo que como lo dije en el primer video, un tipo que es un sanguinario, un tipo un asesino. Hay que tener temor. Ese tipo hay que botarle la llave y mira cómo están denunciando que lo mandaron para Puerto para Monteplata porque allá que está su familia. Entonces, la queja que tienen los familiares, los abogados de Alejandro es que cómo es posible que las autoridades, dígase la justicia de este país, como que defiendan o protejan a los delincuentes. ¿Por qué razón mandarlo para Monteplata? Haciéndole como quien dice un favor tanto que ha hecho ese muchacho. Entonces, déjenlo aquí en los comentarios. Nos vemos en otra próxima entrega. Javier de la Cruz informa. Vamos allá.